Para rockear, no para popear, dijiste Fersho, para popear, ok, pues Andres muchachos arranquense, para ya echarnos un dancing, adelante, gracias, buenas noches, nosotros vamos a tu cinema, esto se llama se detiene el tiempo Espera aquí, un minuto más, espera aquí, por mi, yo quiero llevarte a pasear, volaremos, iremos a navegar y se tiene el tiempo en mi Estando juntos, tu provocas, y un dentro de mi, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y sabes que esto es verdad, y que te empieces a gustar Voltea a ver, mira como me denrito en tu piel Yo quiero llevarte hasta el final, donde el cielo se confunde con el mar, y se detiene el tiempo en mi Estando juntos, tu provocas, y un dentro de mi, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y sabes que esto es verdad, y que te empieces a gustar Y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y que te empieces a gustar, y que te empieces a gustar, y un poquito de rato tu me empieces a amar Y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces a amar, y ya no puedo esperar a que me empieces Muy bien muchachos, no me imaginaba que tan pro, que bárbaro, como pensaba, no se, creí que era así como más, más, más que bien digital, no sé, yo te dije que era pop, ah si es cierto, si lo especificaste, pero muy bien, me encantó, bueno muchachos, se nos acaba el tiempo, fue un placer de ver a tenerlos, y nos despedimos del programa, Lichi, muy tarde, no se olviden, el pan también, a las 9 de la noche, y repetición, el jueves de 10 de la noche, no se lo pierdan, y todos, por favor, Autocinema T3, adiós, adiós, adiós a todos los amigos, ¡Vamos , Rosela, gracias! ¡Mais, si, te gustaron a tu cinema! ¡Te amo, mi amada! ¡Y, ya vi ya! ¡Gracias!